La lluvia amarilla es pura analogía literaria de la despoblación rural. La obra universal de Julio Llamazares consiguió conectar con una parte muy intensa y profunda de la historia del Alto Aragón, situando en Ainey en el sobrepuerto un fantástico monólogo interior de su último habitante. Cuando yo la escribí pensé que iba a ser una novela minoritaria. No hay que olvidar que es un monólogo de 200 páginas, monólogo interior, escrito en lenguaje muy poético. Cuando salió la novela tuvo que explicar muchas veces que no era solo sobre los pueblos, sino sobre la soledad. En fin, había muchos prejuicios. Entonces nadie hablaba de la España vacía. Éramos una especie de outsiders los que hablábamos de estos temas. El tiempo, por suerte, no me dio la razón. Es mi novela más vendida, más leída, más traducida, más celebrada. Cosa que a mí me alegra por mí y por Huesca y por todos vosotros. Y casi 40 años después recibe un homenaje en la Diputación Provincial de Huesca, con una exquisita y delicada exposición. Pues yo también estoy emocionado, aunque lo disimule. Y es uno de los mejores regalos que me han hecho en mi vida. Luego veréis la exposición. Tras culminar en Huesca el 31 de marzo, la gira de la exposición llegará a Sabeñánigo en la Sala Municipal del 3 de julio al 3 de agosto. Continuará disponible en el catálogo de exposiciones itinerantes de la Diputación Provincial de Huesca. En paralelo, habrá una conferencia a cargo de Enrique Satué el día 22 de marzo a las 8 en Diputación y que lleva por título Añelle, la Memoria Amarilla. Un taller de iniciación al linoleo con Antonio Santos. Y para culminar, el V Festival Sona, Sonidos en la Naturaleza, acogerá la adaptación teatral de Viridiana en uno de los lugares más próximos a Añelle, Susín, en Viescas. Anoten en la Agenda Veraniega, para el 20 de julio a las 10 de la noche. ¡Gracias!